Un proyecto muy competitivo, un producto de calidad y desde luego que deja ver el alto nivel de nuestras empresas turísticas y que deja también ver la fuerte apuesta por la innovación turística que estamos desarrollando. Todo ello tiene como objetivo principal mostrar una imagen positiva de la marca Córdoba y consolidar también el gran repunte que ha tenido la demanda interna en Córdoba y también la demanda de público extranjero. Este año, este pasado año 2015, hemos batido récords en Córdoba. Todo ello es fruto de los grandes recursos que tenemos, también fruto del gran capital humano y desde luego gracias también a la promoción turística que año tras año hacéis los que estáis hoy aquí. Se trata de una zona con un alto valor ecológico, cinegético y recreativo. En esta zona se localizan importantes recursos hídricos y gran parte del espacio natural protegido, además de ser un lugar donde el flore, la artesanía y la gastronomía despuntan y desde luego son reclamos turísticos para todos aquellos que nos quieren visitar. Acabamos de cumplir hace poquito 750 años como villa. Os invito a conocer. Venimos hoy a presentar el producto estrella recién inaugurado, que ahora su director y un vídeo os explicarán un poco en qué consiste, pero que ha hecho, si cabe, mucho más bonito, mucho más visitable ese entorno del parque periurbano, una zona que tenemos más del 50% del término municipal es parque, es espacio natural protegido. Venimos a presentar dos elementos muy importantes, muy singulares del patrimonio histórico-artístico de Palma del Río, la Casa Museo del Cordobés y el Palacio Puerto Carrero. Son dos elementos muy singulares, tenemos algunos más, como los pagos de huerta, lógicamente, la naranja de Palma del Río, pero bueno, hoy traemos estos dos elementos. Daros la bienvenida, presentaros Palma como lugar de acogida, porque es verdad que tenemos un buen patrimonio, pero sobre todo tenemos hombres y mujeres dispuestas a abrir los brazos a todos los visitantes, y no solamente lo digo desde la institución pública, el ayuntamiento, sino también desde el empresariado. Consideramos que la cooperación público-privada es fundamental, hablamos de turismo, hablamos de desarrollo económico, hablamos de creación de empleo y en general hablamos de bienestar. Casi todos conocéis Montoro y sabéis que es uno de los pueblos más bonitos de Andalucía y de España. Tiene declarada conjunto histórico-artístico sus calles, tiene el abrazo del Guadalquivir, está declarado monumento natural de Andalucía, su sierra está declarada como parque natural Montoro-Cardeña, en el que están tres de las especies más significativas de España, como es el lince, como es el águila imperial y como es el lobo, los tres en peligro de extinción, con lo cual tenemos una característica bastante peculiar. Y en el último año también nos han declarado el cielo como reserva de Starlight por la UNESCO, como uno de los mejores cielos que existen en el mundo, con lo cual tenemos protegido nuestra sierra, nuestras calles, nuestro río y nuestro cielo. Tenemos todas las herramientas para ser un pueblo turístico importante. Este último año hemos tenido de visitantes que hayan pasado por la oficina de turismo, prácticamente los mismos que tenemos de habitantes en Montoro, solamente por la oficina de turismo más de 9.500 personas han pasado por la oficina. Porque tenemos todas las herramientas, pero también, como os digo, tenemos bastantes actividades que nos acompañan para que se pueda disfrutar todos esos ingredientes que tenemos. Anualmente se realizan sueltas de lince en el término municipal de Villafranca. En concreto, el proyecto LIFE y Berlince añadirá a esta población un macho y cuatro hembras más, que vendrán a sumarse ya a los 45 ejemplares que existen en nuestra comarca. Villafranca de Córdoba será uno de los escenarios de esta suelta, de este formidable animal. Y creerme, es una experiencia inolvidable. Y en este entorno de Sierra Morena, y cada vez con más frecuencia, se desarrollan actividades relacionadas con el deporte y la naturaleza. Rutas de senderismo, rutas en bicicleta, paseos a caballo. Todas estas actividades, realizadas en los últimos meses, han batido récord de participación. Destacar lugares de interés turístico y cultural, aunque todo el casco antiguo de la ciudad fue declarado conjunto histórico-artístico. Por ser un magnífico ejemplo de arquitectura andaluza, de clara herencia árabe, y en la que se conserva casi intacta la tipología barroca. Forma parte de las maravillas de la provincia de Córdoba, y en la que hay que destacar los siguientes monumentos como más representativos. Está nuestra iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como la Catedral de la Campiña, por la cual y por encima de naranjo y tejado asoma la cercana torre de la parroquia mayor. Y nuestra dama inclinada, la dama que ilumina el valle del Guadarquivir. Gracias por ver el video.